¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches tengan todos y todas ustedes. Como pueden observar el día de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje que realicé con una paleta que la verdad ya tenía muchas ganas de ocupar. Así que si a ustedes les interesa saber cómo se comporta esta paleta y sobre todo el proceso de este maquillaje, entonces los y las invito a que pasemos directamente con el tutorial. Vamos a aplicar una prebase de sombras, la que estoy utilizando es la de Essence. Como ven la aplico con la yema de mis dedos medio y anular, pero para retirar excesos también voy a ocupar una brocha. Como ven, así es, estoy ocupando la paleta de James Charles y la primera sombra que voy a estar ocupando es este color morado, el cual depositaré con ayuda de una brocha plana en todo mi párpado móvil, tratando de que la aplique en forma de semicírculo o por mi párpado caído pues se ve ovalado. Ahora voy a tomar la combinación de estos dos tonos rosas, los voy a depositar con ayuda de una brocha en forma de lápiz, justo donde termina la sombra morada y llevarlas un poco más arriba. ¿Por qué? Porque de esta manera voy a estar haciendo un degradado de la sombra oscura hacia la más clara. Después con otra brocha limpia difumino las sombras rosas para llevarlas un poco más arriba. Con esa misma brocha voy a tomar un color rosa más claro, como un tono magenta se podría decir, para que me sirva como tono de transición, les repito, entre el morado y los dos tonos rosas que apliqué anteriormente. Y recuerden que por cada nueva sombra es necesario volver a retocar las anteriores. Ahora como mi sombra de transición voy a estar ocupando el color amarillo, el cual depositaré con una brocha de difuminar bastante pequeña. Aquí por mi tipo de párpado la sombra amarilla llegó hacia mis cejas, lo cual no me molestó y quería en ese momento, pero si ustedes tienen el párpado amplio no se preocupen que no les va a suceder. Ahora aquí estoy retocando nuevamente el tono rosa para difuminarlo ahora entre el amarillo y la sombra morada. Ahora todas estas sombras también las voy a depositar en la parte inferior, pero esta vez comenzaré primero aplicando el tono amarillo o más bien el color amarillo, después la combinación de los tonos rosas. Para que al último deposite el color morado justo en el nacimiento de mis pestañas inferiores. Vuelvo a la paleta y voy a tomar este tono satinado para aplicarlo en el lagrimal y exactamente sea mi tono de luz. Ahora en la línea de agua voy a estar aplicando este delineador blanco de la marca Jordana. Para posteriormente darle paso a aplicar encima este delineador de la marca Natural Girl en un tono azul claro. Como ven lo estoy aplicando de poquito en poquito para que el producto no se me meta a los ojos. Después voy a estar tomando un delineador negro, este lo voy a estar depositando justo en el nacimiento de mis pestañas superiores. Esto me servirá como una guía de donde quiero exactamente pegar las pestañas postizas. Después vuelvo con el delineador en tono azul claro y voy a estar solamente haciendo el borde de un delineado sin rellenarlo. Ahora como pestañas postizas voy a utilizar estas de by apple accessories y ocuparé el pegamento duo transparente. Pero que creen se me está olvidando algo así es aplicarme máscara de pestañas y voy a utilizar esta de la marca Alarga que tiene carbón negro y si no me equivoco es del corporativo Maravilla. Muy bien, ahora sí pegamos las pestañas postizas. Yo en mi caso me voy a auxiliar de estas pinzas saca cejas que me ayudan a pegarlas lo más cercanas posibles a mis pestañas naturales. Retiramos exceso de sombra y pasamos a el rostro. Voy a estar ocupando un primer, el famoso poreless face primer de Beauty Creations. Como ven lo estoy aplicando con la yema de mis dedos, obviamente con las manos limpias. Retoco un poco mis cejas ya que sentí que se estaban desmaquillando por el calor tremendo que hacía ese día. Aquí no sé por qué se me borró el clip donde les muestro la base pero ya vieron que es la Infallible Promate. Como ven primero hago un pequeño contorno en mis cejas para que no se vaya a perder la forma de estas. Y después con una brocha kabuki plana voy a estar aplicando la base a toquecitos por todo mi rostro. Como quería un poco más de cobertura apliqué solo un poco, no demasiado. Y ahora como corrector, ¿qué creen? Sí, estoy ocupando el Born This Way de Too Faced que por cierto me ha gustado bastante. Este es en el tono Light Medium. Y como ven también lo estoy difuminando con ayuda de la brocha kabuki plana. Así es, con la que apliqué la base de maquillaje que es la Infallible Promate. Ya se me estaba pasando ese dato. Y recuerden hacerlo a toquecitos y no arrastrando la brocha para que no les queden marcas de las cerdas o los pelitos. Ahora voy a sequear estos productos con este polvo suelto de la marca Shaeri. Retiro excesos de la brocha y comienzo a aplicarlo también a toquecitos por todo el rostro. ¿Pero qué creen? Me manché la blusa y es negra. Pero bueno, aquí retiro el exceso de polvo de mi ropa. Y continuamos con la aplicación del polvo en la parte de la zona T. Ahora sí, como contorno estaré utilizando esta paletita que es tan buena de la marca Bisú Cosméticos. Que es creo que la paleta de bronce a oscuro, algo así. Y estaré aplicando el contorno abajo de mis pómulos, en mi papada, mi mandíbula. También en mi nariz para que ésta trate de verse visualmente un poco más delgada. Y por último, debajo de mi labio inferior para que se vea que mi labio es más grueso. Ahora sí, pasamos a la aplicación de iluminador. Y ¡yay! Y es este de Becca, el tan famoso Champin' Pop. Y este lo voy a estar aplicando, así es, en mis pómulos. En mi zona T, lo que es en la frente y en medio de donde hice el contorno en mi nariz. Pero este lo haré con una brocha más pequeña, como les dije, para que dé la ilusión de que mi nariz es un poco más pequeña. Y para dar más volumen en mis labios, estaré aplicando iluminador en el arco de Cupido. Ahora, como rubor, estaré utilizando también este de Bisú en el tono Durazno. Y este lo voy a estar aplicando en medio de donde apliqué el iluminador y el contorno para que sea una especie de transición, como les digo, de el color más oscuro hacia el más claro o el más brillante. Ahora, la parte de los labios primero los voy a estar delineando con este tono Nude. El delineador es de la marca Italia Deluxe. Y como toque final, estaré utilizando este labial de la marca Maybelline, que también es un tono Nude. Ya saben, para contrarrestar lo vibrante que hay en los ojos. Y que creen, es así como se termina este maquillaje. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Así es, no podía faltar a la Marilyn peinada. Simple y sencillamente me hice una coleta entera por el calor. Y este es el resultado final. Una disculpa si en el transcurso del tutorial no se notó la imagen muy nítida, pero es evidente que ya tenía bastante que no grababa un tutorial. Espero que aún así les haya gustado mucho las tomas finales. Recuerden seguirme por mis demás redes sociales. También recuerden que los y las quiero mucho. Y nos vamos a estar viendo en un próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!